... Señoras y señores, lo que quiere decirle, nos hacemos presentes, hoy en día vamos a celebrar los 75 años. ¡Gracias por ver el video! 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 En 1949 nos reunimos una vez al año para disputar nuestra final del rodeo chileno. Hoy se cumplen 75 años y es una fecha especial que estamos celebrando como corresponde. Hoy tenemos la posibilidad de disputar este campeonato nacional en esta hermosa medialuna, que no solo nos permite practicar nuestro deporte, sino que además su entorno nos da la posibilidad de tener distintas expresiones de la cultura guasa que dan origen a la identidad de ser chileno. Acá, en estos cuatro días, vamos a disfrutar del rodeo, del folclor, de las cuecas, de la gastronomía chilena, de la artesanía y de la convivencia, familiar y sana entre personas que nos gusta el rodeo y nuestras tradiciones. Hace unos meses, como todos ustedes saben, partió a la medialista celestial uno de los más grandes de los nuestros, Don Gonzalo Vial Vial, hoy estamos honrados, como ya dijimos, de contar por la presencia de su familia en este recinto. Y en el marco de esta serie de yeguas, que tanto él disfrutaba, junto por supuesto a la serie de otros, estamos dando por inaugurado este campeonato nacional número 75 y el homenaje en memoria de Don Gonzalo. Esta medialuna, como también la propia Federación de Rodeo, tiene que dar un agradecimiento muy grande a Don Gonzalo. En especial en esta medialuna, quien, no puedo dejar de mencionar, junto a su hermano Cristiano y de otros dirigentes, por supuesto, del rodeo chileno, es posible que hoy tengamos este maravilloso recinto. Por ello, con unanimidad del directorio de la Federación del Rodeo Chileno, del Consejo Municipal de Rancagua y, en justicia a su memoria, se ha decidido bautizar con el nombre de Medialuna Monumental Gonzalo Vial Vial. La familia corralera está orgullosa del aporte de Don Gonzalo y hoy y para siempre te darás homenaje de que nuestro principal recinto deportivo llevará su nombre. Los grandes hombres construyen familias, construyen empresas, pero pocos son aquellos que son capaces de recibir un aplauso sincero, desesperado, cuando ellos no están. Y es por eso que les queremos pedir, en nombre del directorio de la Federación, que demos el más fuerte aplauso a Don Gonzalo y que él lo pueda escuchar en el cielo. Invitamos al presidente de la Federación del Rodeo Chileno y a los hijos de Don Gonzalo Vial, por favor, descubrir esta placa conmemorativa en honor a Don Gonzalo. Esta placa se lleva este significativo cambio de nombre, materializando así el agradecimiento del mundo corralero hacia la persona de Don Gonzalo como cariñosamente era conocido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!